Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Ocho y siete de la mañana vamos a continuar con mucha más información a esta hora y nos acompaña Pedro Acosta de Uncurepa. Buenos días, señora Acosta, gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Hola, buenos días, Gisela. Bueno, gracias siempre, agradecido por tomarnos en cuenta para estos temas. Así es, señora Acosta, se dio por parte entonces de la CEP, se realizó una multa a Edemet y a Edechi, que corresponden al grupo Naturgy, por una multa por catorce millones de dólares por la prestación de sus servicios o la falta de prestación de sus servicios. Ellos la catalogan como una multa histórica. ¿Cómo ven ustedes desde Uncurepa esto que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, sí, vamos a poner mucha atención porque definitivamente es histórico. Es histórico, nosotros hemos tenido todo, todos los usuarios consumidores del sistema eléctrico en general. el sistema eléctrico, una vez que se privatizó, se dividió en tres partes, que es la generación, la transmisión que es estatal y la distribución en dos empresas que se reparten en el país en dos partes, como un pastelito. Entonces, desde esa época, nosotros venimos sufriendo la mala prestación del servicio de las ambas empresas de diferentes, en diferentes momentos. Ahora se produce una multa definitivamente, es histórica, felicitamos a las nuevas autoridades de la CEP, porque en realidad yo pienso, porque eso no se hizo hace cinco años, por ejemplo, o no se hizo hace diez años, porque son conductas que vienen concurrentes, concurrentes. Aquí se han quebrado y dañado empresas e industrias, a los propios consumidores bajo cualquier excusa, ¿no? Que no se cortaron los árboles, que no se cortó esto, pero la mala prestación del servicio es permanente y concurrente. Entonces, teniendo ya esta multa histórica, quiere decir que las nuevas autoridades, por lo pronto, van a tratar de que eso sea efectivo. Yo sí te puedo garantizar que como vivimos un estado de derecho, a veces entre comillas, esta empresa va a patalear hasta el último recurso para no pagarlo, o pagar menos, y eso puede durar cuatro, tres, cuatro, cinco años, porque se van, de acuerdo al tratamiento que hay con estas empresas, se van a ir hasta lo último, porque se consideran agraviadas. Mira que, creo que en entrevistas anteriores aquí mismo, cuando se, cuando se regalatizó, o cuando se regalaron estos servicios a la empresa, que ya no era estatal, se hizo un contrato. Estas dos empresas que prestan el servicio, incluyendo Naturgy, tienen un contrato con la nación para la prestación del servicio, perfecto, para la distribución, esas dos empresas son las que nos venden a nosotros. Pero, en ese contrato con la nación, donde se comprometen a prestar aquí y allá y tal, ese contrato no tiene una cláusula de cómo resolver el contrato. O sea que si el Estado panameño, y es lo que hemos querido siempre decir, lo hemos dicho, si el Estado panameño era Panamá que firmó un contrato con esas empresas, quiere hacer algo, tiene que esperar, decirle a ellos, vamos a sentarnos a conversar, o ellos le dicen que sí o no, o ellos le dicen al gobierno vamos a sentar, porque no se puede resolver el contrato. Cuando tú firmas un contrato, tú siempre dices, este contrato se puede resolver por incumplimiento de aquí, por incumplimiento de allá, por esto y esto y esto. Pero ese contrato con las empresas no tiene una cláusula de resolución de contrato, o sea que le hace eso más largo y más difícil al Estado, a las nuevas autoridades del Estado. Así que, mira por dónde, por dónde vamos a ir en este aspecto. Entonces, bueno, la prestación esa del servicio. Bueno, la verdad es que hay que aplaudir eso, de que este gobierno haya parado firme en lo de la multa. Va a haber mucha discusión en el pago o no de la multa. También hay otra cosa, hay otro aspecto. Cuando se cambió del sistema estatal a que se privatizó la electricidad y la electricidad y los otros servicios públicos, el Estado panameño tiene acciones minoritarias, pero hay representantes del gobierno en las juntas directivas de esas empresas. Nosotros una vez al año, una vez al año nosotros nos damos cuenta que la empresa Naturgy o la empresa tal, la otra empresa la que sea, le están dando un cheque correspondiente a los dividendos de este año que se dieron en la actividad tal y tal y tal, a los accionistas que son parte del gobierno. Entonces, ¿cómo han ocurrido estas cosas? Si el gobierno es accionista y es parte de la junta directiva, está trabajando superior en estas empresas, ¿cómo ha ocurrido esta mala prestación del servicio? Entonces ocurre la mala prestación del servicio y el Estado también deriva ganancias de esa mala prestación del servicio. Y te das cuenta, te das cuenta que va a ser difícil, pero yo creo que hay que revisar eso, con esa representación también existe otra cosa. Así como yo te he dicho que la empresa va a patalear hasta lo último y va a utilizar todos los recursos, incluso creo que tienen hasta cláusulas de arbitraje en esos contratos, no me acuerdo, pero si no tienen una cláusula de resolución, esos 14 millones de dólares, mientras la empresa se ponga a discutir si paga o no paga o tal, esos 14 millones de dólares van a ver cómo los van acomodando en alguna forma en las cuentas que nosotros vamos a tener que pagar más adelante en la luz. Nosotros no sabemos cómo nos pueden inventar medio centavo, un tercio de centavo aquí a tantos usuarios, o pueden poner esos 14 millones de dólares dentro de los costos de algo de la empresa. Esos 14 millones la empresa los va a poner o los va a justificar en sus gastos o sus costos de alguna forma, o sea que cuando vaya a repartir dividendos, reparte menos dividendos porque ya entonces los 14 millones lo pagamos nosotros los usuarios. Entonces, una vez más, definitivamente una felicitación a las nuevas autoridades que eso denota que hay interés en regular finalmente lo que pasa con el sistema, la matriz, el sistema eléctrico, la prestación del servicio, que de todas maneras, claro que las grandes empresas pagan, pero el usuario común y corriente, nosotros, nosotros los usuarios comunes corrientes, que somos la mayoría, hace tiempo estamos pidiendo a gritos que el gobierno hiciera algo, la SEP hiciera algo. Así que esa pregunta ha sido, me me gusta que nos haya, que se preocupan, se preocupen ustedes tanto como nosotros, porque es que esto ahora viene, viene como un vía crucis o un calvario, mientras la empresa paga o no paga los 14 millones de dólares que no va a ser de aquí para mañana, y hay que ver cómo la empresa si los va a pagar esos 14 millones, yo te aseguro que van a quedar dentro de lo que vamos a pagar nosotros en el futuro. Ahora, señora Costa, si bien es cierto, esto marca un precedente, obviamente, en lo que está sucediendo en nuestro país y la prestación de diversos servicios, pero ¿qué ocurre también con, por ejemplo, el agua? Porque el IDAM es estatal, ¿a quién se multaría en este caso, o qué se podría hacer para ir mejorando este servicio, o cuál es la solicitud que se le pueda hacer entonces al gobierno nacional? Bueno, el IDAM es bastante parecido, pero en el IDAM el gobierno es el que tiene toda la actividad, desde la producción del agua y la logística. Pero fíjate, otra cosa que hemos estado viendo nosotros, bueno, en Ujurepa tenemos 30 años o más de estar en esto, y el IDAM siempre está diciendo que no sé qué porcentaje, cada vez aumenta más, no sé qué porcentaje del agua que se produce, es decir, que el agua que se repina, se le echa cloro y otras cosas para que sea potable, se pierde antes de llegar a las casas o a los, o sea, demasiada fuga, hay un gran porcentaje de fuga, imagínate que el IDAM de verdad, de verdad, proceda a conjurar toda esa, que haya menos fugas, porque entonces se necesita refinar menos agua, que nos llegue a nosotros agua más barata o que no tenga que subir de precio, pero el IDAM también tiene, el IDAM debe definitivamente, hay que meterle el diente a todos los servicios públicos, a todos, pero el agua es más, el agua es vital, el agua es vital porque está aumentando la población, los focos de población ya para el oeste y para el este y tal, y que si hay potabilizadoras nuevas, si no hay potabilizadoras nuevas, si el canal aporta más agua, si el canal aporta menos agua, pero aquí se están vendiendo cientos, miles de casas, y aquí se están vendiendo miles de propiedades embarriadas por aquí, barriadas por allá, 500 barriadas, donde se debata todo, te dicen que va a haber agua y saben que no va a haber agua porque ni siquiera hay infraestructura de agua para allá, y la gente compra la casa, recibe la casa, quedan peleando con el IDAM, no con la inmobiliaria que le vendió la cosa, si te vendieron y te publicitaron que iba a haber agua, porque te dan el permiso de ocupación si se sabía que no había agua, que no había, que ves tú que le quitan el agua a la barriada más cerca para darle una nueva que no tenía o que no tiene agua, entonces estamos viendo ya que es el problema de la electricidad, el problema del agua y en las comunicaciones también, en las comunicaciones eventualmente que se maneja un poco mejor porque se ve más, pero el agua, el agua es vital, vamos a suponer que es más vital, más vital que la electricidad, necesitamos el agua para vivir, el agua para la industria, entonces el IDAM tiene entonces que definitivamente ver qué hace, yo tengo una, un acercamiento muy nostálgico con el IDAM, mi padre fue fundador del IDAM, mi padre fue fundador del IDAM, conozco yo desde más niños cómo se manejó eso al principio, estaba Federico Guardia, Pepe Pierro, todas estas cosas, pero no varía, no no varía la prestación del servicio al punto de, mire, no hay nada más ignominioso, ignominioso, deplorable, hasta inmoral, eso de verdad llevando agua en carros cisternas, porque los millones de dólares que se gastan en mandar agua, ya mal manejada en carros cisternas para que la gente tenga por lo menos para bañarse o cocinar, esos millones deben invertirse entonces en las otras cosas que hemos dicho aquí, conjurar la fuga, producir mejor agua o nuevas potabilizadoras, aumentar la capacidad de producción frente a lo que estamos viendo ya a nivel mundial que nos está trayendo o nos puede traer y nos está anunciando el cambio climático. Ahora, señor Acosta, hay otro tema también, además de la prestación de servicios, una noticia que se dio a conocer el día de ayer y es que la Corte de Supino de Justicia había declarado que escuelas privadas no pueden negar el acceso a clases por pagos pendientes. Esto se dio obviamente debido a que muchas personas estaban denunciando que cuando no pagaban obviamente esa mensualidad no les daban o no permitían que los niños entraran a las clases. Esta medida o esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo ustedes la ven? Yo creo que es excelente porque es que aquí estamos nuevamente jugando el papel el Estado, el Estado, el gobierno, el Estado tiene que garantizar la educación. Por eso existe la educación pública, pero como el Estado hasta ahora no ha garantizado la educación pública como debe ser, entonces existe la educación privada, la educación particular, donde tú tú pagas a una sociedad anónima, tú le pagas a una sociedad anónima para que le brinde el servicio de educar a tu hijo. Entonces eso que estaba, como eso es una transacción comercial de que tú pagas para recibir, pero ahí se están vulnerando cosas. Es decir, tú no le puedes superar, no puedes entrar a hacer el examen, no puedes porque tu papá no ha pagado. Si tú estás estudiando, entonces debía haber un mecanismo, no sé si demoras o tal o cual, pero ya tú le estás negando a ese niño el derecho a educarse. Y entonces habrá que regular entonces lo de la educación privada, porque ahí estamos en esa coyuntura, ¿no? El Estado no te garantiza la educación pública, pero entonces el Estado no te está garantizando tampoco la calidad de la educación privada, porque la educación privada está en manos de sociedades anónimas. Es un negocio también. Entonces hay que ver, bueno, la Corte no admite, yo entiendo de que estas empresas privadas, que son la ecología privada, ellos van a seguir peleando de eso y llegará el momento en que cada vez más te pondrán trabas para que tu niño estudie ahí. Por ejemplo, una escuela puede venir ahora y decir, tú vas a matricular a tu hijo aquí, bueno, como en los otros negocios, tienes que adelantar tres, cuatro meses por si acaso. O sea, tienes que pagar meses adelantados, tendrías que pagar. Digo yo que se van a buscar recursos para obviar ese fallo de la Corte. Ahora definitivamente no pueden sacar a un pelado. Pero si entonces, bueno, si el padre de familia, ¿por qué a veces no puede pagar? Por muchas razones. Y la razón por la que no puede pagar, yo pienso que no es porque no quiere. La mayoría es porque no tiene trabajo, porque fue destituido. Ahora viene un cambio de gobierno, vienen cambios de planillas y tal. O si era un pequeño empresario y vimos todo lo que pasó en los últimos cinco años, las pequeñas empresas que vararon, los emprendedores no tienen capacidad de crédito, los emprendedores, los del sector informal, por más que ganen en el sector informal, no tienen la recomendación para crédito o financiamiento en el sistema bancario. Por eso. Entonces, fíjate cómo se nos complican las cosas y cómo el nuevo gobierno tiene situaciones que resolverá. Complicada. Cuando yo digo tiene situaciones que resolver, es porque son situaciones que vienen hace cinco, diez, quince años. Y bueno, todos esperamos que ya el nuevo cambio de administración del Estado, el nuevo gobierno, poco a poco, a sabiendas de que el gobierno también ya se sabe que está en rojo, en cifra roja, en muchas cosas. ¿Cómo hacer? Tenemos que trabajar a ser una unidad nacional, una unidad nacional, el Estado, que es el gobierno, las autoridades, y nosotros como ciudadanos nos toca aportar a veces la parte más amarga de todos, la parte más amarga de todos, la aporta a nosotros, el ciudadano, el consumidor y el usuario de los servicios y del comercio y del mercado. Ahora, ¿cómo han ustedes evaluado, obviamente, estas decisiones que ha ido tomando el gobierno nacional en este primer mes? Ya, pues, obviamente, decisiones importantes para el país. ¿Cómo ustedes han visto este tema y también esas propuestas que han presentado? Yo, personalmente, pienso que, si fuera yo, también haría, trataría de hacer lo mismo. Es decir, el gobierno tiene que tomar decisiones históricas, de riesgo histórica, porque entonces tenemos el halo de las relaciones internacionales, de la inversión extranjera, si hay más, la inversión extranjera y también la inversión privada nacional. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas históricas, como la que ha tomado ahora con con Naturgy, porque es que eso es una fístula que hemos tenido siempre ahí. Es decir, los costos, los costos de la mala prestación del servicio eléctrico aumentan muchos costos, eso aumenta muchos costos de la pequeña industria, de la gran industria y todo, y esos costos, ¿a dónde los van? Al precio al consumidor. Por eso te digo, el consumidor es el que paga todo. La mala prestación del servicio de estas empresas eléctricas se traduce en aumento de costos de los precios al consumidor final. Entonces, no ha pasado, no pasa nada y no ha pasado nada. Vamos a ver con este remensión que acaba de hacer el gobierno de esta multa de 14 millones. Se empieza a trabajar nuevamente en ese tema. Insistimos en la revisión de los contratos que tengan las dos empresas estas, porque nada más son dos que tienen el país repartido en dos. Los contratos con la nación que tienen estas empresas, hay que revisarlos y debe ser el gobierno el que llame a sentarse, digo yo, a revisarlos, ya cambiarlos, pero a revisarlos porque no se ha hecho nunca. No se ha hecho nunca. Bien, muchísimas gracias a Pedro Acosta de Uncurepa, dándonos a conocer entonces detalles importantes de cómo analizan situaciones que están sucediendo en nuestro país y dándonos también esa opinión sobre lo que sucede. Muchísimas gracias, señor Acosta. La orden siempre, dispuesto siempre. Gracias. 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 Gracias.